Diversas opiniones ha generado en la población la detención de un menor de 7 años junto a su madre. Durante operativos realizado en un centro de diversión del distrito municipal de Jaya, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde el menor amaneció en el Comando Regional Noreste, con asiento en esta ciudad. Cuestionamos este miércoles al procurador de niños, niñas y adolescentes, Juan Taveras. En el manifesto no hubo exceso policial, solo se cumplió con lo establecido. Ciertamente había un operativo de la policía, un negocio de expendio de vida alcohólica, a eso de las 12 de la noche, fue sorprendido el papá con ese menor en ese lugar, en violación a la ley. La policía actuó de manera correcta al detenerlo, se trataron de localizarme, ese día justamente yo siempre de mi teléfono lo dejo vibrador, digo que suene, pero ese día lo dejé en la sala, me llamaron muchas veces, en general nos quiso entregarse a la unidad de un familiar, porque después que lo detienen, lo llevan allá, tienen que entregarse a la fiscalía de menor para nosotros proceder. Tampoco pudieron localizar a Maribel, cuando desperté a las 5 de la mañana, que hago ejercicio, me di cuenta de la llamada, llamé y empecé a, me puse en contacto con los familiares y le entregamos a ese menor. En el ámbito legal, magistrado, ¿considera legal que un menor de edad amanezca en un comando regional? Bueno, el asunto es que había que localizar a alguna persona de la fiscalía para hacer la formal entrega, porque había una violación a la ley, y el general, a petición de personalidades que se apersonaron allá, dijo que no, que había que localizar en la fiscalía. Cuando me localizaron, yo procedimos a hacer entrega. El menor permaneció, según investigamos, en la casa de guardia. Ahí fue que terminó de amanecer y no fue trancado. O sea, él no estaba arrestado, porque a menor de edad no puede ser arrestado. Para poder ser arrestado, debe ser mayor de 13 años, así lo establece la ley. Para ENT, su noticiero regional, Joanny Paulino.